No te dejan ser vos Dios, de mañana de la iglesia No te dejan ser vos No quiero evolucionar No te dejan ser vos En el lugar que naciste No te dejan ser vos Cuando empezas a querer Si quieres a una mujer Si eres un raro en el norte Lo hablarás de ese amor ¡Lecalamos en el! No te dejas ser vos, no te dejas ser vos, no te dejas ser vos en la escuela secundaria, no te dejas ser vos en el servicio militar, no te sigues ordenar, no son tres razones, no te sigues ordenar, no podemos morir, no te dejas ser vos, no te dejas ser vos. No te dejas ser vos, 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 no hay gobierno de izquierda, no te dejas ser vos, con la derecha también, no te dejas ser vos, aunque los claves son gritos, no te dejas ser vos, no los quieren en tu mar. No te dejas ser guay No te dejas ser guay Si no te, cualquiera es un momento que apartará No te dejas ser guay 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 No te dejas ser guay